Música Este físico, investigador y profesor, podría estar en cualquier parte del mundo desarrollado, ya que su trabajo científico es brillante. Así lo describen muchos de sus compañeros del CISIMA y de la Escuela de Física. Conocimos a don William Vargas hace ya bastante tiempo, por ahí en la mitad de la década de los 80. Él fue estudiante aquí en la escuela, se graduó de bachiller y luego de maestría aquí en el programa que tiene la Escuela de Física. Y desde entonces, pues siempre fue un estudiante distinguido. Era una de estas personas no muy conocidas por hacer bulla o por hacer andar en muchos lugares, pero sí por hacer un trabajo ordenado, un trabajo siempre a tiempo, y una persona que siempre cumplía con sus deberes en una manera estrictamente como debía ser. Pero prefiere la apacible Turrialba. Ahí imparte lecciones en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, que combina dos veces por semana con los cursos que ofrece en la sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca. Si uno tiene la opción de estar un poco retirado, yo soy oriundo de Turrialba, aquí está mi familia, mi madre, mi padre falleció este año, pero nos sentimos bien y ahí nuestros hijos están creciendo, mi esposa se siente tranquila y eso es importante para nosotros. El doctor Vargas desarrolló sus propias investigaciones teóricas basadas en algoritmos computacionales con los resultados experimentales obtenidos por otros colegas. De manera que sus aportes han valido y enriquecido las investigaciones de otras personas, lo que muestra su capacidad y liderazgo científico. La línea de investigación se refiere a las propiedades ópticas de materiales, eso quiere decir, estudiamos cómo se correlacionan parámetros que se miden en el laboratorio como reflexión y transmisión de luz con parámetros que tienen que ver con la microestructura del material. Eso involucra a su vez las respuestas de algunos de los electrones, de los átomos que conformen los materiales. Entonces, a eso es lo que en términos generales se le llama propiedades ópticas de materiales. Él ha desarrollado todo un andamio matemático, todo un desarrollo matemático que le ha permitido estudiar cómo la luz interacciona con partículas muy pequeñas de materiales, lo que llamaríamos ahora nanopartículas, y cómo esta interacción permite que la luz se disperse o sea reflejada o sea transmitida en una manera particular, con posibles aplicaciones a cosas como pinturas, materiales dispersantes, donde uno no quiere una luz directa que refleje, sino más bien que sea homogénea. Esas son posibles aplicaciones. Y desde que volvió a Costa Rica, pues su producción ha sido constante, ha podido mantener un ritmo de publicaciones muy, muy amplio. En la actualidad es una de las personas más galardonadas de la Escuela de Física. La Vicerrectoría de Investigación le concedió el premio al investigador de la Universidad de Costa Rica 2005. Con el inicio del siglo, le acreditaron el Premio Nacional en Ciencias Dr. Clodomiro Picado. Y también tiene el premio TOAS CONICIT para Científicos Jóvenes en 1995, conferido por la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y administrado por el CONICIT. Desarrolla sus estudios científicos en el Centro de Investigación en Ciencias e Ingeniería de Materiales, CISIMA. Colaboro con colegas del CISIMA en proyectos conjuntos. Ahí en el CISIMA la infraestructura para cubrir la parte experimental ha venido creciendo. Afortunadamente los equipos para producir películas delgadas y caracterizarlas se han venido enriqueciendo. Y mi contribución entra ahí en el sentido de tomar la información que los experimentos están generando y empezar a interpretarla y a su vez a sacar más información en términos de cómo interacciona la luz con materiales específicos. El CISIMA es una persona que participa en un ambiente cristiano y que participa de cosas como la lectura, que compartimos algunas veces algunos comentarios sobre libros que leemos en común, pero como que no le conozco muchas otras más allá. Sí es una persona muy dedicada a la ciencia, eso sí, cuando hemos podido visitarla en su casa, sabemos que su casa refleja que él es un científico aún en su casa, con libros, con computadora, con diversos materiales que demuestran que él hace su trabajo allí. Solo en revistas científicas internacionales de gran prestigio tiene más de 40 publicaciones y según cuentan, expertos de otros países le envían trabajos para su revisión. El doctor Vargas considera que los jóvenes tienen suficientes oportunidades para seguir estudios superiores con el sistema de becas para estudiantes de zonas rurales como el que ofrece la Universidad de Costa Rica. Además, se siente orgulloso de haber cursado estudios en la Universidad de Uppsala en Suecia. La mayoría de los que ahora somos profesores en la Universidad de Costa Rica, que tuvimos opción de hacer un doctorado en el exterior, seguimos ese camino. Por nuestros propios recursos no hubiéramos podido cubrir lo que significa estar en universidades de prestigio, en el exterior. Tampoco se puede dejar de mencionar su vocación de maestro. Le agrada enseñar y trasladar sus conocimientos. Una cosa interesante es que los estudiantes lo estiman mucho, y no porque sea el profesor de los exámenes fáciles, sino más bien porque sus conferencias, sus clases son muy ordenadas, los estudiantes siempre saben de qué contar con él. Entonces, a pesar de ser un profesor estricto y pedirle, exigirle a los estudiantes, los estudiantes lo aprecian mucho. ¡Gracias!